Por iniciativa de la integrante de Arroyito de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, Alejandra Ramón y Juan Manuel Busto, nos invita a que participemos con una presentación pública de nuestro apoyo a la marcha en repudio al 2x1 y al pedido de reconciliación del Episcopado. Por ejemplo, nosotros verbalmente nos transmitimos esta convocatoria y adhirieron sindicatos, organizaciones sociales y partidos políticos. Entonces la idea nuestra es leer acá nuestro repudio y adhesión a la marcha que han preparado en Córdoba la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos. La Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, junto a organizaciones políticas y sociales, invitan a la marcha para hoy miércoles 10 de mayo a las 18 horas, desde la Plaza Tosco, ex Plaza Vélez Arfiel, hacia los tribunales federales para manifestar el repudio al fallo de la Corte Suprema de Justicia que permite, mediante la contabilización de dos años por uno de preso, dejar en libertad a genocidas condenados a perpetua. Y al pedido de reconciliación realizado la semana pasada por el Episcopado con los represores. Ni reconciliación ni dos por uno, nunca más. Todos en la calle, que la lucha no se calle. ¿Cualquier otra comunicación que alguna persona desee sumarse a esta iniciativa, al grupo, dónde pueden contactarlos? Bueno, vamos a anunciar auspiciosamente que esto es el inicio de la Junta Promotora para formar la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos en Arroyito. Próximamente vamos a alcanzar la dirección, el teléfono, donde nos vamos a empezar a juntar. Como maestra fui inspectora de zona de nivel inicial hasta hace un año atrás. Siento que como jubilada, también siento como integrante de un partido político como es Nuevo Encuentro. El deseo de llamar a reflexión a la población en términos no solamente de que se cometan este tipo de injusticias, sino que tomemos conciencia de a quién votamos y cómo lo votamos. Porque absolutamente los senadores que votaron a los jueces que hoy dan esta sentencia, los votamos nosotros y los votamos tanto del partido oficial como de los partidos opositores. Entonces, en las próximas elecciones de octubre, entiendo que todos los partidos políticos tenemos que tener consideración de quiénes elegimos para que nos representen y que luego en el Senado o en la legislatura provincial no nos den los reveses que nos están dando a la población.